¿Qué miras? No, es que te iba a preguntar. Por ejemplo, esa señorita ha pasado por la maquinita, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ella es una paciente nuestra de hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Daidani? Mira, Daidani, perdón. Mucho gusto, profesor. Un placer, un placer alumna. Ella sabe lo del profesor. A pesar de ser bien jovencita, ¿tú viste la novela o ha sido por referencia? Bueno, yo llegué a este país hace casi ocho años y sí, sí. Y tengo noción de la novela, más que todo de los protagonistas que tengo presente hoy. Verónica y el profesor, encantadísimas. Ay, muchas gracias. Entonces, tengo mucha noción de esa novela, incluso mis padres y todo. Y claro, y la sigo, las fotos por internet. Eso es inolvidable. Bueno, cuéntale al profesor qué te hiciste. A ver, porque él está curioso. Dice que si tú te pasaste por la maquinita y él quiere saber. Bueno, antes que todo, ya sabes lo que es la maquinita, que no es nada más y nada menos que las manos de nuestros doctores certificados por el Board de la Florida, aquí en My Cosmary Surgery. Estoy viendo los resultados. Gracias. Bueno, yo soy pues residente, ya como dice Susana. Soy residente porque hace un año yo me hice una cirugía de aumento de senos y bueno, pues quedé encantada con la maquinita, como muy bien dicen por ahí. Y decidí regresar otra vez para hacerme una liposucción con Fat Transfer. Ya sabes, es algo que te sobra, algo que te falta y nada nunca está de mal. Y además, para que vas a desperdiciar esa grasa, esa grasita que te quitan de los chichitos, de la barriguita, de la espaldita, para que la vas a botar. En el caso de las mujeres, bueno, y los hombres también, si se la quieren hacer, pues mejor es que se la pongan en las pompis. Y mira, mira, vista hace fe. Mírala cómo está. Ella, por supuesto, tenía una figura muy bonita, pues yo la conozco de antes, tenía una figura bonita, pero por supuesto que ahora está muchísimo mejor. Esa grasita era una pena desperdiciarla, de verdad. Y lo más que me gusta es la seguridad que te brindan en este lugar, en My Cosmary Sugerty, ya que eso cambia de una forma u otra tu autoestima, te sientes mejor, todo lo que te pongas. Claro, nunca olvidar que la belleza siempre, lo más importante es lo que uno lleva adentro. Claro que sí, pero bueno, si lo que llevas adentro es lindo y lo que llevas por fuera es precioso, pues es muchísimo mejor. Te ayuda, la cosa se compensa. Pero mira, Daydani, no solamente se hacen cirugías, también se pueden hacer tratamientos. Por ejemplo, ella ahora, ¿a qué tú viniste, Daydani? Sí, bueno, yo vine hoy para hacerme un plasma. Para aquellas personas que no saben qué es un plasma, es con tu propia sangre. Te sacan un laboratorio, eso se pone en una maquinita que se centrifuga, es un centrifuge, una máquina donde se dividen tus plaquetas, los glóbulos rojos con los glóbulos blancos. Eso es tu propio colágeno, tu propia luminosidad que te ponen en tu rostro, cuello, escote, manos. Es sumamente importante. No existe edad para hacerte realmente este tratamiento, ya que nunca está de más prevenir el acné, las manchas, te las aclara muchísimo. Yo se los recomiendo. ¿Y dónde si no? My Cosmary Sugerty. Además, lo más importante, el tratamiento de plasma no tiene contraindicaciones porque lo haces con tu propia sangre. Y lo que te estás poniendo en la cara, en el cuello, en las manos, como bien dijo ella, es el colágeno. Pero además te puedes hacer una limpieza de cutie. Óyeme, muchísimas gracias, Daydani. Gracias. Dame un besito. Y sigue, que te estamos interrumpiendo. Además de Bella, salió conociendo, es especialista. Así mismo, es así mismo. Es bueno porque es que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Se ha hecho muchas cosas que no solo son cirugías, sino como decía hace un momentico, son tratamientos. Ese que ella decía de plasma, te puedes hacer una limpieza de cutis, te puedes hacer un masaje facial. Ay, qué rico es, perdón. Cuando tú te haces un masaje facial, te quedas así. Eso es que duermen. Súper relajado. Pero además te puedes hacer tratamiento para las varices, te puedes depilar con laser, te puedes poner Botox, Juvederm, Radies, para esas rayitas que no salen de tanto reírnos. No porque estemos viejos, sino de tanto reírnos, de tanto gesticular a la hora de hablar. Pues todo eso tiene una solución aquí en My Cosmetic Surgery. El número, ya lo saben, pero siempre te lo recordamos. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. No te vayas, que seguimos con invitados y muchísimas más pacientes. Y además para que conozcas todo lo que se hace aquí en My Cosmetic Surgery. No te vayas.